Y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de emoción cuando contemplabas a tus ídolos. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 en el que Zinedine Zidane te invitó a que conocieras la ciudad Real Madrid, ya que te encontraras con aquellos jugadores a los que tanto admirabas. Quiero que sepas que ese amor tuyo hacia Real Madrid y esa identificación desde niño con este escudo te han dado la fuerza necesaria para romper todas las barreras y todos los obstáculos que te conducían a este estadio como nuevo jugador de Real Madrid. Porque desde niño han visto que este club tiene algo diferencial. Aquí en este estadio ocurren cosas que son difíciles de explicar. Se habla de la magia del Bernabéu. Pero los madridistas sabemos bien por qué suceden tantas veces esas noches mágicas que son eternas e inolvidables. Y ocurre porque esta camiseta no se rinde nunca y porque esta afición que hoy te acoge como uno de los nuestros estará siempre contigo hasta el final.